Sonospasas ha recibido la autorización del Ministerio de Sanidad para empezar a tratar a pacientes oncológicos con terapias avanzadas o personalizadas CARTE, un tratamiento complejo pero muy esperanzador para aquellas personas con linfomas o leucemia. En concreto la terapia CARTE consiste en extraer células inmunitarias del paciente para modificarlas genéticamente en el laboratorio que posteriormente se infunden de nuevo en el paciente para que ataquen las células cancerosas. Las células que nosotros extraemos del paciente las mandamos congeladas, tienen un centro de producción en Europa, en Ámsterdam y bueno allí es donde hacen diríamos la transferencia génica y la manipulación es vivo, expanden estas células y nos las devuelven al centro congeladas que es cuando nosotros pues ya ingresamos al paciente para poderse las infundir. Consiste en un tratamiento muy esperanzador dirigido a pacientes con linfomas o leucemias agudas, linfoblásticas, refractarias, cuyos tratamientos anteriores se han fallado. Asimismo se espera que este tipo de procedimiento se pueda aplicar a otras enfermedades. Ocurre que son pacientes en los que se aplica ahora esta terapia que no tenían otra alternativa, en los que ya ha fallado la quimioterapia, que a pesar de haber recibido todos los tratamientos, incluso a veces un trasplante de médula, pues vuelven a progresar, han recaído y que no les queda otra opción. Pero son muy alentadores, de hecho ya se han publicado resultados no sólo de los ensayos clínicos sino de vida real de pacientes ya tratados en linfomas, por ejemplo, con un 50% de curaciones a cinco años. Si se puede aplicar en un futuro en fases un poco más tempranas de la enfermedad, pues probablemente los resultados sean mejores. Gracias a esta autorización del Ministerio de Sanidad, el Servicio de Hematología y Hemoterapia de l'Hospital de Son Espases podrá tratar con terapias avanzadas carter a una vintena de pacientes con enfermedades oncohematológicas del año. Cada año se pueden beneficiar entre 20 o 25 pacientes. Ha estado derivando hasta ahora, habitualmente, a Cataluña y a partir de ahora, pues, estos pacientes que tienen un estado de salud delicado no hauran de hacer este tratamiento y, por tanto, mejoran la accesibilidad de estas personas con malalties como daimbre. La inversión inicial es de un 60.000 euros y el cost del tratamiento de ronda de los 320.000 euros. Con todo, se prevé que en un futuro no muy lejano estas terapias avanzadas también se pueden aplicar a tumores sólidos.